Hola a todos, hola a todos, hoy vamos a hacer una clase de Yin Yoga, hoy vamos a hacer una clase de Yin Yoga, Yin Yoga es una práctica muy muy suave y meditativa, es una práctica muy meditativa, es una práctica donde encontramos posees que mantenemos por 5 minutos cada lado, es una práctica que intentamos trabajar con posturas que mantenemos durante 5 minutos, nos permitimos liberar los músculos, dejamos que los músculos del cuerpo se relajan, trabajamos profundamente con el sistema nervioso del cuerpo para intentar relajar todo el cuerpo y la mente. Por lo que trabajamos con el sistema nervioso del parasympathetic, ayudamos a relajar completamente la mente y el cuerpo. Para lograr esto, necesitamos un parasympathetic y piezas, necesitamos unas cosas para la clase, asegurar que está suficiente, que no tiene frío, que está en una zona que no está fría. Y necesitamos 5 o 6 libros, big books, hardcovers si es posible, necesitamos un par de libros, con tapaduras si es posible, lo más grande posible. So I'd say 6 books, 6 libros, 2 blankets, dos o tres mantas, o 3 if you have them, which we're going to roll up tightly and try and use them as bolsters. Vamos a doblarlo para que son como los cojines que usamos en una clase. So we're kind of reinventing using the blocks and the bricks with books, estamos intentando cambiar los bloques que usamos en una clase con libros. Y los cojines and the cushions, the bolsters with blankets. So, also, if you have any type of thing that, per ejemplo, is a sandbag, tambien si quieres, si tienes una cosita asi, que te metes en la microondas, that you use to put in the microwave, just to help relax the back, it's got like beans in it that warms up, we've thinning un garabanto que se calienta en la microondas. If you have anything like this at home, grab it, because we're going to use it like a sandbag, which again just helps to relax the muscles a little deeper. So, also two cushions, dos cojines tambien. Once you have all your bits and pieces, cuando tienes todo, come onto your mat, and we're going to lie down on our back with two books. Vamos a tumbarnos en el suelo, boca arriba, con dos libros. If we have one or two of these sandbags, si tenemos uno o dos de esa bolsa de arena, o de lo que metemos en el microondas, la vamos a utilizar. So, let's say we have one, aquí tenemos uno. So, we lie down on our backs, vamos a tumbarnos en la espalda, comfortably, cómodamente, and you're going to place one foot on each book, un pie en cada libro. So, the feet are wide apart, los pies están a la anchura de las caderas, the head is relaxed, la cabeza está relajada. And we come into constructive rest pose, postura de relajación, and we bring the knees together, traemos las rodillas juntos. If you're looking for more dynamic practice, si quieres una práctica más dinámica, yin yoga es un estilo muy meditativo. So, just bring your knees together, juntamos las rodillas. If you have a sandbag, si tienes una bolsa de arena, I'm going to place it over the feet, vamos a ponerlo encima de los pies. Just to give a little bit of weight, solo para dar un poco de peso en los pies, para que estén más relajados. And we relax the arms down by the side, relajamos los brazos cada lado del cuerpo. And we gently close the eyes lentamente, vamos a cerrar los ojos. And begin to focus on the breath, empezamos enfocar en la respiración. Taking a few deep breaths, tomando un par de respiraciones bien profundas. With every exhalation, con cada exhalación, you feel the body and the muscles melting into the earth. Sienta todos los músculos relajando profundamente. Sienta todos los músculos relajando profundamente. . Sienta todos los músculos relajando. Siente la rodilla y las piernas relajando. Sienta todos los músculos relajando. Relax completely. Siente toda la vértebra, la columna. Relajar completamente. Relax the shoulders. Relajamos los hombros. The right arm and the right hand. Relajar todo el brazo derecho. La mano derecha. The whole of the left arm. Relajar todo el brazo izquierdo. And the left hand. Relajar todo el brazo izquierdo. Relax the neck. The head. The whole of the face. Relajar el cuello. La cabeza. Y toda la cabeza. Allow the mind to still completely. La mente se tonaliza completamente. La mente. Hold this posture. Muy bien. Slowly, now we begin to move the fingers lentemente, moviendo los dedos de los manos. The head from side to side, la cabeza al lado a lado. Slowly, we release the feet from the sandbag and from the books. Soltamos los pies de los libros y de la bolsa si tienes. We turn to the right, giramos al lado derecho, placing the left hand on the floor, coming up into seated. Subiendo al sentado, cómodamente, siempre apoyando el cuerpo. So the second posture that we're going to do, la segunda postura que vamos a hacer, moving the books away, moviendo los libros, is a supported child pose, postura del niño. So we come into a kneeling posture, sentado rodeado con la pierna rodeada, doblado, perdón. And we're going to come forwards. Vamos a venir adelante. So the knees are open, las rodillas están bien separadas. The big toes touch, los dedos de los pies se tocan. If you have problems with your feet, si tienes problemas con las rodillas, you can place a blanket under your toes, puedes poner una manta debajo de los pies. You can also place a blanket, también puedes poner una manta o un cojín, between your hips and your heels, entre las caderas y los talones. So you don't need any of this, no tienes que usar esto. Only if you would like to, solo si quieres. Without any equipment, sin materiales. The posture for extended child will be the knees open, the elbows bent, los codos doblados. And we place the left cheek, ponemos la mejilla izquierda en los antebrazos. So we're going to hold this posture for five minutes each side. Vamos a mantenerse en postura por cinco minutos, cada lado. Halfway through, we turn the head to the left. En el medio, giramos la cabeza hacia el lado izquierdo. If we're using a supported child's pelvis, si estamos usando cosas para apoyar el cuerpo, we grab our rolled blanket, cogemos la manta enrollada. You can place a book underneath it, puedes poner un libro debajo o dos, or two if you want to, to give you higher support. And you can place your cushion on top, puedes poner tu cojín encima, o folded if you prefer, o doblado si quieres lo quieres más alto. So I'm going to do a fully supported posture for extended child, for the child's posture. Voy a hacer una postura completamente apoyada, con mantas, for the people that do need support, para la gente que sí necesitan apoyo. Blanket under the toes, si hace falta. Manta debajo de los dedos de los pies, si hace falta. Cushion between your hips and your heels, which makes it more comfortable. Cojín entre las caderas y los talones si están cómodos. You have your rolled blanket on your book. Tienes tu manta enrollada encima de tu libro. And your cushion on top. You can place again another cushion on top if you need to. The aim here is to release the left cheek down onto your cushion. So your head is supported. La intención es bajar la mejía izquierda encima del cojín, para que está todo el cuerpo apoyado. And the forearms come to the floor. Los antebrazos vienen hacia el suelo. Make sure you're comfortable, segúrate que estás cómodo. And you gently close your eyes lentemente, cierra los ojos. And you're going to hold this for five minutes. Vas a mantener esa postura durante cinco minutos. Again taking a few deep breaths. Otra vez tomando un par de respiraciones bien profundas. Allow the whole body to relax completely. Deja que todo el cuerpo será la completamente. Completamente. . . ¿Qué es lo que se hace? Deja que la mente se tranquiliza, los pensamientos que se vayan. And bring your awareness back to the breath child. Atención a respirar. Atención. Allow the mind to relax completely. Deja que la mente se relaja completamente. And the body, to release any tension, cuerpo. Suelta cualquier tensión. Allow your exhalation to take with it anything you're holding on to in the body or the mind. Deja que la exhalación se lleva con él cualquier emoción negativa. Cualquier ansiedad, miedo, tensión. Suéltelo completamente. Release completely. Holding the posture for two more minutes on the right, manteniendo la postura aquí por dos minutos más. Gracias. 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 And we gently change sides. Now lentamente, ahora cambiamos lados. Turn your head to the left side. Gira tu cabeza hacia el lado izquierdo. With your right cheek on the cushion. Con la mejilla derecha del cojín. Again, make sure you're comfortable. Segúrate que estás cómodo. Allow the body to settle. Deja que el cuerpo se relaja. Y la mente se relaja. Holding here for another five minutes, manteniendo aquí otro cinco minutos. Gracias. Y la mente se relaja. Y la mente se relaja. Gracias. 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 Hold it for another two minutes, manteniendo la postura otros dos minutos. And slowly, lentamente. Vamos a atraer la conciencia al cuerpo. Bring the mind back to the body. Bring the awareness back to the body. And gently, we push ourselves up into kneeling lentamente. Subimos a rodeado. We move our equipment away from us. Quitamos los cojines, las mantas, blankets, and the books. Y los libros. So the third posture that we're going to do, la tercera postura, que vamos a hacer? It's called the caterpillar. Tercera postura, estamos en una posición sentada. If you need to, just roll the shoulders a little bit. Roll the ankles a little bit. Just to release. Si hace falta, relajamos un poquito los hombros, haciendo unos círculos. Y las piernas, los tobillos, the feet, and the ankles. So in this posture, in this posture, again, we're going to need our blanket or our bolster. Vamos a necesitar otra vez nuestra manta. Enrollado. Nice thick blanket. Una manta bien gorda, si tienes. You can also to raise your bolster the necessary height. Para subir tu manta a la altura necesaria para ti. You can use, again, a book. Otra vez puede usar un libro gordo. And the cushion, or two cushions, y un cojín, o dos cojines. The blanket comes towards the feet. La manta, viene casi tocando los tobillos. It's not against the chest. No está contra el pecho, contra el abdomen. The idea, it's for us to roll forwards. So it's a forward fold, as in Pachimodasana. Es una flexión hacia delante. And we gently aim to release the forehead down. The hands can stay on the bolster lentamente. Tenemos que bajar la frente hacia nuestro cojín, o nuestra manta. And your arms can either be placed on the floor, the hands on the floor, or the hands on the bolster. So check your height. Si tienes que subirla un poquito, doblar tu cojín. You might need to fold in half your cushion. To make sure that when you come forward to place your forehead, you're not placing pressure on your neck. Para asegurar que no está poniendo ningún presión en el cuello. If you want to heighten it, normally we'd use a block. Si quieres subirla a más, se puede usar un bloque, un libro. And place the cushion on top. We ponen el cojín encima. Just to make sure that the back is relaxed. Segurar que la espalda baja está relajada. Segurte que estamos en una postura cómoda. And again, we're going to hold this posture for five minutes. Otra vez vamos a mantener esa postura durante cinco minutos. So make sure the height is correct for you. Segurte que la altura está correcta para ti y subirla como lo necesita. You raise it as you need to. So the forehead comes to the cushion. And you can either place your hands on the blanket. Puedes poner las manos en la manta. Or on the floor. Or on el suelo. And you should feel a gentle stretch of the neck. Deberé sentir un cerrimiento muy suave del cuello. De la espalda. You should feel a nice, relaxing stretch of the neck. Never feel discomfort. Nunca sienten como deja el dolor. Never feel discomfort or pain. And on the back also. And we place the hands on the floor. And we just allow the stretch. And the release of the back muscles. The release of the neck muscles. And again we quieten the mind otra vez. Tranquilizamos la mente. Music is good. Música es bueno tener. So you don't sink too much in your thoughts. Para que no te hundes con pensamientos. In each posture. In cada postura. Any depression. Cualquier depresión de la mente. Always have music. Que siempre que la música te gusta. Que te da alegría. Que te relaja. Always have music. That brings you joy. That relaxes you. And take a few breaths. Perfecto. Monda un pordo de respiraciones. Die personas. And we are lifting. And extending. The spine and the neck. Estamos alargando. la escala y el cuello. Relax the whole of the neck, relaja todo el cuello, the head, la cabeza, relax the spine from the bottom to the top, relaja toda la columna, desde abajo, hacia arriba, relax completely, relaja completamente. Holding for a few more minutes, manteniendo la postura para no parar de nuestros manos. Relax the whole of the neck. Relax the whole of the neck. Relax the whole of the neck. allow any tension just to drain away, deja que cualquier tensión que se vaya completamente del cuerpo, allowing any anxieties to release, deja que cualquier ansiedad que se vaya, bringing the awareness back to the breath, traiendo la conciencia de respiración. Holding, perder el honga, moviéndolo un poquito más. Very slowly, muy lentamente, placing our hands on our cushion, poniendo las manos en el cojín, gently raise the head, lentamente subimos la cabeza, we move materials away from us, quitamos los libros, la manta, the cushions. And the next posture we're going to do is the half bridge, la tercera postura, cuarta postura, que vamos a hacer es el medio puente. So here, the ideal, el ideal es tener un cojín así. The reality is that not many of us have this at home, la realidad que no hay mucha gente que tiene en este en casa. So I'm just going to show you guys a enseñaros la intención de la postura. So the bolster, I'll show you with the blanket also. La manta o el cojín, we release the back down, we raise the hips, the feet are hip-width apart, los pies están en la anchura de las caderas. The bolster is supporting the back. El cojín está apoyando la espalda. It's not under the hips, no está debajo de las caderas. It's under the back, and the arms come out either side of the body, los brazos, cadera al lado del cuerpo, the palms of the hands, and out las palmas de las manos, mirando hacia arriba. For those of us that don't have the bolster, slowly coming down, lentamente bajando, I'll show you with the cushion, with the blankets, os enseño con las manos. So it needs to be a nice thick blanket. Tiene que ser una manta muy bien gordo, enrollado, rolled up, to place under the back. Most blankets will soften. La mayoría de mantas van a bajar cuando tú te tomes encima. And even here, when you raise your hips, your hips are higher than the cushion, than the blanket. Con la manta debajo, las caderas se suben aún más. So your back isn't as protected. So I would suggest, yo recomiendo, maybe placing a book underneath, un libro debajo, and then the blanket, y luego la manta, which gives you a heightened base, que apoya mejor la espalda. A nice big thick book, un libro grande. Making sure the hips are high, sigo grande que las caderas están arriba. If you need two books, si hace falta dos libros, utilízalos. Just make sure it's supporting the back. Asegura que está apoyando la espalda, and the hips are raised, y las caderas están altas. And again, we hold this posture for five minutes. Otra vez vamos a mantener esa postura durante cinco minutos. The aim of in yoga is to still the mind. La intención de in yoga es para tranquilizar completamente la mente. And to stretch out muscles that we've not stretched, estirar músculos que no están acostumbrados a estirar. We work with the fascia of the body, and me and your ulcer. Trabajamos con un tejido, es como una red dentro del cuerpo, se llama la fascia. Just to help stretch it, keep it elasticated para mantenerla estirada. Slowly relaxing the mind, relaxing the breath, lentamente relajando la mente. y respiración. Taking again a few breaths just to settle into the posture, tomando un par de respiraciones, para relajarse dentro de la postura. Keeping the hips high, manteniendo las caderas altas. You can place here sandbags on your feet, también. Also you can place, también puede poner bolsas con arena, lo que tuvimos antes, what we had at the beginning of the class. On the feet, just to help weigh the feet down. So you can place the body on your feet, you can place a bolsa con arena. To allow a peso on your feet, and relax the body a little bit more. Relax the body a little bit. You can place the body, If it is fine, if you want to take this one, posture a lot deeper si quieres profundizar mucho más esa postura you can also use a block if you have one puedes usar un bloque también debajo de la parte de abajo de la espalda you can also use a block if you have a proper home underneath the lower part of the back debajo de la parte sacral even the shoulders relax siente los hombros relajados feel the chest and to open siente el centro del corazón abierto being conscious of the mind being still siendo consciente de la mente tranquila and holding for a few more minutes manteniendo un par de minutos más keeping the hips high manteniendo las caberas altas holding for two more minutes manteniendo la postura por dos minutos más problemas que la gente se considera que la gente se considera feliz Siento consciente de la respiración y el cuerpo. Lifting the hips a little higher, subiendo un poquito más las caderas. We move away the blanket, quitamos la manta y el libro, and look if we used one. And we hug the knees into the chest, abrazamos las rodillas hacia el pecho. We move the feet, podemos mover un poquito los pies, los tobillos, the ankles. And from here we bring the feet to the floor, desde aquí bajamos los pies hacia el suelo. So we're going to do the supine twist, vamos a hacer el cerramiento de la columna. So I'm going to show you first, voy a enseñaros. So in the supine twist, we're just going to grab again our rolled blanket. Y vamos a coger otra vez nuestra manta enrollada. So it's going to be placed underneath the knee. Vamos a dejarlo al lado izquierdo, on the left side, for when we do the twist. Para cuando hacemos el cerramiento. You can also grab one of your sandbags, también puede coger uno de la fosa de arena, if you have one. And you bring your back down to the floor, bajamos la espalda hacia el suelo. And we place the right foot, pie derecho, on top of the left thigh. Encima de la pierna izquierda, muslo izquierda, never on the knee, nunca la rodilla. The right hand comes down to the floor on the right side of the body, la mano derecha. En el suelo, el lado derecho. And we bring the left hand to the right outside of the knee. Mano izquierdo en el lado derecho de la rodilla, or on the leg, o en el muslo. And we slowly bring the knee over to the left side of the body. Giramos las caderas, y la pierna hacia el lado izquierdo. Have your blanket rolled up, or your bolsa, ten aquí tu manta, debajo de la rodilla. It should support your knee, debería apoyar la rodilla. If it doesn't, si no, if it's not high enough, use another cushion. Ponte tu cojín encima de la manta, on top of the blankets. Or two cushions, o dos cojines. The knee should be supported, the legs should be supported by the blankets, and by the cushions. And gently turn your head over to the right side, lentemente. Gira tu cabeza hacia tu lado derecho. Close your eyes, cierra los ojos. And breathe, relaja, respira. Become conscious of the stretch of your right leg. If you want to use your sandbag, si quieres usar la bolsa de arena. You can place the sandbag on your right leg. Puedes poner el peso de la bolsa de arena en el muslo derecho. You don't need to, no tienes que hacerlo, pero si lo tienes. If you have one, it's helpful to relax the body at a deep place. Ayúdan a relajar el cuerpo un poquito más. Your left hand is still on your right leg, mano izquierda, se queda encima de la pierna derecha. If you have a second sandbag, si tienes otra bolsa de arena, you can place one on your shoulder. Puedes ponerlo en el hombro derecho. Holding here for a few minutes, manteniendo aquí un par de minutos. Relax the left shoulder, relaja el hombro izquierdo. Be conscious of the body relaxed. Stretching, but relax. Ser consciente del cuerpo relajado. Estirándose, pero relajado. Hold for a few minutes more, manteniendo el hombro izquierdo. Relax. 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 We press it on the left shoulder and make the rest. Relax. Shine a la pierna. muy lentamente we bring the hand off the knee quitamos la mano de la pierna we take the bag off quitamos la bolsa de arena si la tenemos encima del cuerpo release the right legs fuerte la pierna derecha down to the floor al suelo we're going to do the same on the other side vamos a hacer lo mismo en el otro lado so we grab a blanket cogemos la manta enrollada to support the knee para apoyar la pierna izquierda you can grab another blanket puedes coger otro cojín another cushion if you need it si necesita la altura and you place your left foot on your right thigh pie izquierdo en el otro direction around the knee nunca en la rodilla and your right hand comes to the outside of your left knee mano derecha en la parte exterior de la rodilla izquierda left arm on the floor mano izquierda en el suelo palma hacia abajo hand facing down and you slowly pull your knee over to the right side lentamente gira tu pierna izquierda hacia el lado derecho and you release your head over to the left side mirando hacia tu lado izquierdo if you have your sandbag si tienes tu bolsa de arena you can place it on your left thigh lo puedes poner encima de tu muslo izquierdo o you can try placing it on your shoulder o puedes intentar ponerlo encima del hombro if it stays there si se queda alta ahí if not just place it on your thighs y no manténlo en el muslo del pie izquierdo and turn your head gently over to the left side mirando lentamente hacia el lado izquierdo closing the eyes cerrando los ojos relaxing both shoulders relajando los dos hombros relaxing the leg relajando la pierna be conscious of any areas of tension ser consciente de cualquier zona de tensión del cuerpo y suéltelo y muy liso taking a few deep breaths and allowing yourself to go a little deeper into the posture tomando un par de respiraciones bien profundos y deja que tu cuerpo se relaja aún un poquito más profundo con cada exhalación manteniendo aquí un poco de minutos holding 15 minutes un poquito más profundo y muy liso con cada exhalación y mi posición y suéltelo en la base y suéltelo 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 Sientes el apoyo de la manta y el cojín debajo de la rodilla y el círculo. Sientes los hombros profundamente relajados. Sientes el apoyo de la manta y el cojín debajo de la rodilla y el círculo. Sientes el apoyo de la rodilla y el círculo. Manteniendo un minuto más. Sientes el apoyo de la rodilla y el círculo. Sientes el apoyo de la rodilla y el círculo. y gently first release your head lentamente relaja la cabeza hacia el centro release the bag the sandbag from your left thigh suelta quita la bolsa de arena release your left leg suelta tu pierna izquierda moving your blankets and your cushions out of the way quitando las mantas y los cojines releasing your left leg down relaja la pierna izquierda releasing your arms suelta los brazos a couple of circles with the feet and we hug the knees into the chest gently bring your chin up to your knees lentamente sube tu cabeza hacia las rodillas if you have any neck problems keep your head on the floor problema del cuello mantener la cabeza en el suelo slowly release all the way down bajando hacia el suelo turning to the right girando tu lado derecho place your hand on the floor la mano izquierda en el suelo to support the body so the next posture is now ten two so it's been nearly an hour so the next posture is going to be relaxation la última postura es la relajación última relajación last final relaxation so we need a few bits of materials se les hace falta un par de cosas para la relajación final this is going to be if we can over ten minutes la relajación final va a ser diez minutos for many yin yoga es a challenge para muchas personas yin yoga es un reto para mantenernos quietos to hold still to be still to allow the mind to be still and the body to be still so for this posture we need a few books vamos a necesitar un par de libros I have here hard back books yo tengo aquí libros muy anchos muy gordos so I have two thick books y tengo aquí dos libros grandes and then I have two more books here which I'm going to use by my side tengo dos más libros normales que voy a usar a mis dos lados so this posture is one of my favorites ese postura es uno de mis favoritos and it's called first class se llama primer clase en el sentido de viajar en un avión in a sense of traveling with a plane so we would normally use a bolsa normalmente utilitamos un bol o un cojín así de yoga and we place it on a couple of blocks porque normalmente lo ponemos en dos bloques. So today we're improvising. Hoy estamos practicando para las personas en casa. And we use our blanket. Utilizamos nuestra manta. The thickest blanket you have, la manta más gorda que tienes. And you place the rolled up blanket tightly on top of the books. La manta enrollada encima de los libros. You then grab a cushion, luego coges un cojín o another blanket. And you can place either the cushion or the blanket at the top of the rolled blanket. Puedes poner ese manta o cojín encima de la manta enrollada. So if you have another blanket, si tienes otra manta, lo puedes poner encima de ti. You can place it on top of the body. Just to keep you warm. So the base of your back comes up against the base of the blanket. La base de la espalda se toca el punto de la manta. The aim here is your back is supported. El objetivo es que la espalda esté apoyada. And the books are for your arms. Los libros están para los anti-brazos. So very gently bring your back down. And make sure that your head is supported by the blanket. Segurte que está la cabeza apoyada por la manta. You might need to move things around a little bit. Hace falta a lo mejor mover la pose un poquito. If you are very tall, si eres muy alto, you might need another cushion or a few cushions behind here to make sure that your back is supported and your head is supported. You might need to practice a little bit. Hace falta algo mejor practicar un poco. Just make sure that the blanket or the cushion supports the head and the rolled-up blanket is under the back. La manta es arrollada debajo de la espalda. And the four arms come down to the books. Los anti-brazos en los libros. Apoyando los brazos. So the tighter that your blanket is rolled, the better. Lo más fuerte, enriado y salamante debajo de la espalda, mejor. Make sure the head is supported. Segurte que está la cabeza apoyada. And the back also. La espalda también. We gently allow the feet to pull out. Lentamente dejemos que los pies se caen hacia afuera. And we close the eyes. Serán nuestros ojos. Make sure we're comfortable. Segura que estamos bien cómodos. For those people, por las personas que no sienten la espalda apoyada, if you do not feel your back supported, you can place another book or cushion. Puedes poner un cojín o un libro debajo de la espalda aquí. Make sure your lower back is supported. If your blanket doesn't give you enough support for your back, si la manta no está dándote suficiente apoyo para la espalda, ponte otro cojín debajo. And the arms, forearms again come to your books. Los antiprazos en los libros. Allow your feet to fall out. Deja que los pies se caen hacia afuera. Relax your shoulders. Relaja los hombros. Cobre yourself with your blanket if you need to. Cúbrete con tu manta, si quieres. And just allow yourself to settle into your posture. Deja que la mente y el cuerpo se relajen la postura. Make sure the birds are supporting your lower arms. Seguro que se están los libros apoyando los antiprazos. You can place your sandbags on your feet. Tú puedes poner los bolsos de arena en los pies si quieres. You can also be in this posture in constructive rest pose. También puedes estar en esa postura con las rodillas apoyado en el centro y los pies un poco más separados. Whichever way feels good for you. Cualquier forma que siente mejor para ti. Make sure you're comfortable, segura que está bien cómodo. And draw the awareness back to the breath. Trae la tensión al respeto. Relaxing the feet, relajando los pies. Piancos, los tobillos. You can place an eye pillow over the eyes if you prefer here also. También puedes poner un cojín encima de los ojos, un cojín pequeño. Relaxing the knees, relajando las rodillas. Relaxing the knees, the whole of the left leg and the whole of the right leg. Relajamos toda la pierna izquierda y toda la pierna derecha. Relaxing the knees, relajando las rodillas. 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 completamente relax the shoulders relaja los hombros hold of the left arm tall del brazo izquierdo the whole of the right arm tall del brazo derecho and the hands it us man relax the neck the throat relaja el cuello la garganta the whole of the head toda la cabeza every muscle of the face todos los músculos de la cara and the jaw and the mandible feel the whole body completely relax sienta todo el cuerpo completamente relajado when your awareness to your chest center trae la conciencia al centro del pecho and visualize in the chest center visualiza el centro del pecho a warm golden sunshine una bola del sol dorado cálido visualize the rays of the sun expanding into the whole of the body visualizas todas las rayas del sol expandiéndose ex dating apriento de la hoja warming rafas relaxing every part of the body relajando cada parte del cuerpo completamente Completamente. Visualize the warm golden light entering into the cells of the body. Giving life and warmth to every cell of the whole body. Visualize the light of the sun. Llegando a toda la célula del cuerpo. Dando vida. Relajando cada célula de todo el cuerpo. Become conscious of the whole of the body surrounded by warm gold and sunlight. Sientes consciente de todo el cuerpo en su alrededor con la luz dorada del sol. Relajando todo el cuerpo. Relax in the mind. Relajando la mente. Allow the mind and body to drop into the earth. Deja claramente el cuerpo. Se relaja completamente a la tierra. Into the warm golden light of the sun. Y la luz dorada del sol. 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 hold in the posture of a few minutes more and the end of that was sort of part of a minute and you slowly draw your awareness to your breath into your body lentemente vas a trae a conciencia respiración moving the toes moviendo los dedos the fingers the tail of its mano drawing circles with the rest in a little circle con la muñeca with the ankles con los tobillos and from here we place the feet on the floor desaqui ponemos los pies en el suelo with the knees bent con las piernas rodeadas and we gently turn the body to the right side lentamente vamos a girar a la derecha moving the book away from the arm quitando el libro always supporting the body properly siempre apoyando el cuerpo bien con la mano coming up into seat is subiendo el sentado moving your equipment away so you don't have any accident siempre quitando todas las cosas para que no hay ningún accidente moving the books moviendo los libros so this is the yin yoga practice so we just finish it by chanting one on en la práctica de yin terminamos siempre con un on cantando un on the on for those that don't know it el on para la gente que no lo conoce es simplemente un sonido universal it's simply a universal sound that helps that creates a vibration that helps the relaxation of the mind of the body it's simplemente un sonido que crea una vibración que ayuda la relajación de la mente y el cuerpo so just placing the palms the hands together los manos de las palmas juntos closing the eyes cerrando los ojos inhaling and how one of shanty which is simply peace 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 or I'm shanty que simplemente papa inhaling hot om shanty 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 may all beings be happy que todos los seres estén felices may all beings may all beings be at peace que todos los seres estén en paz may all beings be free free from suffering que todos los seres estén libres y libres de sufrimiento namaste thank you thank you for joining me today that's um a good challenge for those of you who are always active es un reto muy bueno para las personas que están siempre muy activas to really be still aprender estar muy quieto con la mente y el cuerpo and just allow the mind to relax completely deja que la mente se relaja precisamente thank you for joining me today and I will see you again soon thank you. Gracias. Gracias a todos.